Damos paso a Johan Escobar Sánchez, quien nos tiene toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Compañeros, un cordial saludo para ustedes en el municipio de Sonson y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. Comencemos hablando de noticias locales y por supuesto del tenis de mesa sonsoneño que ya proyecta un 2020 bastante éxitos. El club de tenis de mesa José Aristizábal inicia un éxitoso 2020 con grandes proyecciones en la participación y posicionamiento de los tenimesistas sonsoneños. Tenemos varios torneos departamentales, nacionales y posiblemente tendremos participación internacional con algunos deportistas. Entonces la idea es cosechar buenas medallas para traer para el municipio de Sonson. El próximo compromiso se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, donde algunos representantes sonsoneños asistirán a esta importante cita nacional. Para la ciudad de Bogotá tendremos participación en el campeonato nacional por equipos que se disputará en Bogotá del 20 al 24 de febrero del año en curso. Por supuesto tendremos un deportista en la categoría sub-11, sub-13 y sub-15 que es Juan Manuel Piñeros que con tan solo 9 años ya va a estar participando en la categoría sub-15 también. Y tenemos a Jason Ocampo quien el año pasado en la categoría sub-11 fue subcampón nacional en Cali en Estrellas del Futuro y este año estará participando también en la categoría sub-13 y sub-15. Las inscripciones para participar de este proceso deportivo continúan abiertas, en donde además de formar deportistas se forman seres humanos. Están abiertas las inscripciones hasta mediados de marzo, terminando marzo, entonces esperamos que se animen mucho, que se motiven mucho, esperamos contar con la participación de los niños de las veredas, de la zona rural que es muy muy importante. Las inscripciones son totalmente gratuitas, la idea es que participen mucho, que se animen mucho y los estamos esperando para iniciar nuevos procesos con los niños, para conformar selecciones de juegos escolares, intercolegiados, juegos departamentales.